Buen provecho, aquí comiendo más raquetas, con mantequillas, está bien rica, todo va para mi familia, para mis hermanos Escucha, nuestro amigo, yo, yo, la vida, nos separó, nos separó, yo, hoy quiero Voy a estar contigo, yo, yo, cantando, esta canción única vez más Voy a escuchar, nuestro amigo, la vida, nos separó, nos separó, yo, hoy quiero Voy a estar contigo, yo, quiero estar contigo, cantando, esta canción única Recuerda al amigo, que no está contigo, para gritar, huyad La felicidad, alegría, todo dar, fundamental, los cuates en la vida, vienen y van Siento que mi vida se ha tornado aburrida, esto no es lo mismo, sin tu compañía Digan lo que digan, eres de mi familia, que te vaya bien, todos los días Siempre, 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 siempre te amaré, nunca, 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 nunca estaré Siempre, 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 siempre te amaré, sabes muy bien, yo, my best friend No es que yo, no, no es tu amigo, yo, mío, la vida, la vida, nos separó, no, 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 no Hoy quiero yo estar contigo, cantando esta canción Hermano del alma te quiero contar, me vuelvo acá, lejos de allá Quisiera jugar fútbol y gritar un gol, por la hermandad que nos unió Siempre hemos ido en contra de la corriente, hemos preferido ser diferentes No cabe duda que subimos nunca, tú desde allí y yo al otro lado Hoy tú la tela, yo la araña, el micrófono, la espada, me arrañan a un acto No es la idea, de un heraldino natural, que se va, que se va, que te vaya bien hasta el final No escúchame, no escúchame, recuerda al amigo que no está contigo No sé si tan bonita aquí viene en Fran No es la idea, yo la araña, el micrófono, la espada, me arruisten No es la idea, yo la primera, o Santa Ruiz No es la idea, de un heraldino natural, que no es. No suerte no es la misma, yo la libre, que no está contigo Contigo esta realidad, un día de felicidad, alegra, vida Yo sé si para dónde tienen yo, yo, yo quiero Los pares en la ruta, están en mi ruta, están en mi ruta, están en mi ruta Nuestra canción, Wem Keep Up, Wem Keep Up Subtitulado por Jnkoil